¿De qué vamos a hablar? Vamos a presentar a las tocallas en edición. Ay, 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 ay. Barbie moderna. Claro. Oigan, la verdad es que hoy quisimos, gracias a las tocallas, ponernos de acuerdo en este venir. Nos sembró, comiendo que Elisandra anda haciendo todo allá enojada. Ah, no, 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 no. Mira, Elisandra y Arely se pusieron de acuerdo ayer. No se pueden sentir mis compañeritas. Bueno, el punto es de que nos convocaron a venir, pues, al estilo Barbie para todos aquellos que tienen la añoranza. ¿Sabes quién se emocionó mucho? ¿Quién? El Popín. Sí, yo sé. ¿Fue el que cuando dijimos sensible vez? Sí, algo que destaca a Popín para todos aquellos, y no por nada tiene tantos años aquí en la televisora, es precisamente esta actitud y ganas de querer siempre hacer las cosas. O sea, bajadita la mano. ¿Qué? Pero ni vos, ni vos, sucedió. Bueno, bueno, bueno. Vamos a modelar los autos y todos. Porque ni modo, ya vinimos aquí y tiene que ver la gente bien. Ya hicimos el gasto, ya ni modo. Con la canción de Popín. Empezamos de allá para acá. Como las películas de Star Wars. No, no, yo no vengo de, yo no vengo de ni de Ken ni de Barbie. Yo nada más me puse mi color rosa para saco rosa. Primero quién, pues. Saco rosa. De allá para acá, pues. ¿Qué tú quieras tú, tú, tú? Yo primero. El Popín saco rosa. Tú pásale para enfrente. Ya está la canción de... No, hombre, ¿tú crees que la van a poner? No, no, no. Sí se puede, pero no sé si la pongan. Sí se puede, pero no se puede. Bueno, vamos a modelar. Ese es el auto. ¿Qué accesorios cuenta esta Barbie? Calla. Pues cuento varios, mija, pero no los traigo. Trae un vestido. Tocalla, dígame qué traigo. Ahí va, ahí va. Yo te lo voy a traducir. Trae un cuerpo narrado. Ella trae un vestido en color rosa, con destellos brillantes, obvio, pues direccionados a hacer una Barbie hermosa, con accesorios plateados. ¿Por qué te ríes? Mira, ya, mami. Dígame. Pausa, bebé, pausa. Con accesorios plateados, lentes, con piedra. Grábame la bota porque me costó bien cara. Pero ahí le sí, toca ya. Esas botas que son... Tócalas. Este... Ay, Dios. ¿Cómo se dice? Dúo. Ahí está, ahí está, ahí está. Porque son tan gachos con la tocalla. ¿Qué tal, eh? No te agaches mucho, papi, mami. No, salen bien caros, no, salen bien caros esos. Esa tocalla. Y esas medias que traen piedras también. Piedras. Eh, piedras. Estas... Pura piedrería. Puedrería, pura piedrería. Puedrería, la traes desde Dubái. Es una Barbie o morenable. Ay, cállate. ¿Qué? Ya sabía que me ibas a decir. Uy, algo le recordó.